A la gente que aplaudía, que bonita, que bonita batalla de verdad, ok, bueno, bueno, estamos listos muchachos, Puerto Stein, chévere Chaco, bueno, hacemos el llamado a Nada Prama, represent muchachos, quiero que me regalen una fuerte, una fuerte palma para la gente de Lima, que han hecho posible de llegar y estar acá, B-Boy, Dani, recién acaba de llegar, por favor, estamos acá, ok, DJ, estamos listos, en 3, 2, 1, exhibición. ¡Gracias! Representando, Lima, Nada Prama. Musicalidad, muchachos, originalidad, no se olviden de eso. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva, mil cien! Se preparan con la coche, una coche está, se preparan en escena. ¡Vivo y Gare! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Vivo y Gare, bien oficiado por Falco Barber Show! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!